Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios en este martes, un martes donde además de las informaciones, de muchas de las informaciones que traemos siempre de manera habitual, pues hoy tenemos la presencia aquí de Héctor Salcedo, un experto en estos temas de pensiones, de las famosas administradoras de fondos de pensiones. Él viene de parte de AFP Crecer, y digo famosas en el buen sentido, porque es que la gente está hablando mucho de estos temas, está haciendo muchas preguntas, y quiere saber más sobre estos temas de fondos de pensiones. Bienvenido Héctor, qué bueno tenerte de regreso por acá. Gracias, gracias por ser. La gente nos hizo una retroalimentación muy positiva de tu primera visita, y de todos los temas que estuvimos tratando por acá, así que qué bueno tenerte de regreso. Gracias, gracias por recibirme, y qué bueno que podemos usar este espacio para aclarar dudas y traer edificación a la gente en este tema tan vital e importante. Claro, claro que sí. Hay un tema que ya lo habíamos conversado y lo teníamos estipulado para tratar el día de hoy, que hay un concepto que es el ingreso tardío al sistema de los fondos de pensiones, y que la gente tiene como dudas en este sentido, y sería muy bueno que hablemos de eso y que le expliquemos a la gente de cuando usted entra de manera tardía dentro del sistema, cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que pueden ocurrir, y cuáles son las ventajas y las desventajas si es que hubiere. Sí, sí, es un tema importante porque, aunque era un concepto ya que se manejaba de hace unos años atrás, recientemente sufrió un cambio para bien el concepto de ingreso tardío. La idea que se habló hace años, ya una primera resolución en el 2014, es que como este es un sistema relativamente nuevo, todavía no tenemos una generación completa jubilada, pues este sistema apenas partió en el 2003, típicamente son 30 años para que el sistema tenga una generación jubilada. Entonces, en ese momento, se vio que había un grupo de gente grande que ya estaba entrando tarde al sistema, con 40, 45 años, 50 años, y que al momento de tener los 60, aquella edad de jubilación, según la ley, no iba a tener las cotizaciones, los aportes suficientes para lograr una pensión razonable, según sus ingresos. Entonces, se creó como un régimen de excepción, y se dijo, bueno, todo el que entra a aportar por primera vez en una AFP con 45 años o más, al llegar a su edad de retiro, se le va a dar la opción, varias opciones que no tienen los que tienen la cotización completa de 30 años, que es retirarlo de manera total, de manera parcial. Ahora vamos a llegar ahí. Pero, en principio, lo que debemos entender es ese concepto de ingreso tardío. El que entró a la AFP o al sistema de pensiones a aportar por primera vez con 45 años o más, ese es el de ingreso tardío. Y el cambio que sufrió, o que experimentó el concepto recientemente, ahora apenas en junio, julio, de una resolución... Sí, fue algo muy reciente. Exactamente. Fue que antes había que tener cumplido los 45 años. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social, liderado por el ministro de Trabajo, logró que se tomara en cuenta no tanto la edad cumplida, sino la edad por cumplir. Porque cuando yo cumplo 44 años, yo estoy cumpliendo, yo estoy viviendo mi año 45, realmente, de exceso. Es correcto, sí. Entonces, se está tomando en cuenta ahora un grupo de gente que no habían cumplido los 45 años, ya con 44, pero viviendo su año 45 de vida, que van a poder optar por el beneficio de ingreso tardío. Entonces, un beneficio para ese grupo de gente, miles, se calcula que unos 25 mil trabajadores pueden ser beneficiados por ese cambio. Y el monto total de entrega aproximada, pueden llegar hasta unos 7 mil millones de pesos aproximadamente. En la medida que lo vayan solicitando. Claro. Porque no todos lo solicitan. Pero ese es el concepto de ingreso tardío. El que entra con 45 años o más, no cumplido, sino por cumplir, y que puede optar entonces por una especie de concesión ahora en el sistema de pensiones. Ese es el concepto de ingreso tardío. Excelente. Y entonces, obviamente, sigue siendo para esa persona poder solicitar esos fondos, sigue siendo una condición sin ecuador que ya no esté elaborando, ¿no? O que ya esté retirada en su casa, o puede haber un híbrido. Es decir, yo puedo solicitar, me estoy quizá enfocando, me imagino una persona que es docente universitaria, o que tiene una labor que la puede seguir desempeñando sin importar la edad avanzada que pueda tener en un momento, pudiera solicitar esos fondos y seguir cotizando y seguir incluyendo y sumando más dinero. La pregunta obvia, entonces, ¿qué puede hacer esa gente? Básicamente, la resolución le contempla, le da tres beneficios. Por un lado, el retiro total de los fondos. Ahí la cuenta de capitalización individual en la AFP queda inactiva. Ya la persona no aporta la AFP. Y para esa situación de un retiro total, si la persona tiene que haber estado afiliada a una AFP, estar cesante, por lo menos 30 días, y solicitar entonces el retiro total de los fondos. Pero también puede haber un retiro parcial. O sea, la persona puede retirar un porcentaje de los fondos y dejar un porcentaje en la AFP. Y puede eventualmente comenzar a trabajar de nuevo y volver a aportar en la AFP que dejó con una parte, con una fracción de sus fondos. Era lógico, porque si estoy dispuesto a entregar todos los fondos, te debería también entregar los fondos de manera parcial. Y una tercera combinación que puede haber es lo que tú preguntas, José Luis, y es que la persona puede optar por, mira, yo estoy cesante, tengo ya 60 años, entré tardíamente al sistema, todas esas son las condiciones, entré tardíamente, estoy cesante, dame una parte de mis fondos, y con la otra parte, dame una pensión. Ahora, la pensión, el fondo que quede, que yo deje, tiene que ser suficiente para darme al menos una pensión mínima según la ley de seguridad social. Y la pensión mínima que se contempla es el salario mínimo del país, el más bajo que haya. Tú sabes que hay diferentes tipos de salarios mínimos. El salario mínimo más bajo que exista, yo, esa es la pensión mínima que la ley de seguridad social, 8301, contempla como la pensión mínima. Si tu fondo restante te da para tú tener una pensión mínima, ya sea en la AFP como un retiro programado, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Toda pensión en el sistema de pensiones puede ser en dos modalidades, básicamente. Una, retiro programado, que la da la AFP. O sea, es decir, la AFP te dice, yo te puedo dar por tantos años, según unas tablas y demás que se calculan, por tantos años una pensión de tanto. Esa pensión se ajusta por inflación todos los años. Muy bien. Esa pensión y dura una cantidad de años. O la persona dice, no, yo lo quiero, es que yo quiero que tú me lo des de por vida, mientras yo vida tenga. Ah, bueno, eso no lo hace la AFP. Eso lo hace una compañía de seguros, vía una renta vitalicia. Entonces, la persona tiene que tomar su fondo y llevárselo a la compañía de seguro de su preferencia. Ya. Él puede cotizar con dos, tres compañías de seguros, cuáles le dan la mejor renta vitalicia posible para su condición. Sí. Y se la lleva a esa cantidad. Entonces, la persona puede, vuelvo al tema del ingreso tardío, la persona que ingresó al sistema tardíamente, que dice, mira, dame una parte de mis fondos y otra parte déjamela ahí. Y esa parte me la vas a dejar en pensión, ya sea un retiro programado de la AFP o ya sea una pensión por renta vitalicia. Sucede, que es interesante aquí, es que yo estoy recibiendo esa pensión ya, tengo un año, dos años, y yo quiero volver a trabajar con 62, 63 años. Pudiera darse. Pudiera volver a trabajar y comenzar a aportar de nuevo a un fondo que sirve para cuando yo más adelante me retire, ese fondo engrosado por los intereses y los rendimientos me pueda servir para aumentar mi pensión. O en su defecto, también pudiera quedar para sus herederos legales en el caso de su desaparición física. Exactamente. O sea, que cualquiera que sea, yo creo que este cambio reciente que contempló, que llevó a cabo el Consejo Nacional de Seguridad Social, en cuanto a los de ingreso tardío, la verdad que le ha dado diferentes opciones. Es un perfeccionamiento del sistema, bueno, necesario. Algo bueno también que ocurrió es que antes nadie podía recibir dos beneficios a la vez del sistema de seguridad social. O sea, si yo me invalidaba trabajando y recibía, por tanto, una pensión por discapacidad que está contemplado en el sistema. Yo tengo un seguro, de hecho, que pago mensualmente como un seguro de discapacidad. Yo no podía, entonces, si llegaba a los 60 años discapacitado, pensionarme. Pero ahora sí, ahora sí puedo combinar varios beneficios dependiendo de la condición que me toque vivir. O sea, que es un perfeccionamiento bueno y bueno para el que ha entrado de manera tardía al sistema. Si yo soy beneficiario como afiliado de ingreso tardío y quiero realizar mayores aportes con relación al futuro de mi pensión, ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué debo de hacer para aumentar el tema del aporte mensual que voy a realizar? Eso es súper interesante porque hay que mencionar que muchas personas tienen la idea, porque se ha comentado en los medios que el sistema de pensiones no otorga pensiones dignas, que las pensiones calculadas son muy bajas y demás. Y yo quiero aclarar que realmente no es un problema del sistema de pensiones. Es un problema del nivel de aporte que nosotros nos hemos comprometido como país a entregarle a nuestro sistema de pensiones. Y del nivel de salario. Exactamente. No del nivel de salario no, porque acuérdate que la tasa de reemplazo es un porcentaje de mi salario. O sea, si yo tengo un salario bajo y me van a dar un 50% de mi último salario, es en base al salario bajo. O sea, el problema es que lo único que nosotros estamos aportando como individuos a nuestra cuenta de pensión de retiro es un 8.40 de nuestro salario. Eso, cualquiera que sepa un poquito de matemática o de Excel, lo puede hacer el ejercicio. Tú tomas un cuadro de Excel, una hoja de cálculo, y tú pones 30 años de aporte con un porcentaje tanto, y tú calculas un monto y tú vas a ver que la pensión que te da es muy baja. O sea, el problema es que el aporte que estamos dando es muy bajo. Entonces, como tú preguntas, Rafael, nuestro sistema de pensiones permite los aportes extraordinarios voluntarios. O sea, permite aportes adicionales que, de hecho, ya nosotros tenemos conocimiento de empresas que están haciendo programas donde, si el empleado se compromete a aportar un peso, la empresa se compromete a aportar otro peso como una forma de estimular el aporte voluntario a las cuentas de capitalización individual para que cuando la persona llegue a su edad de retiro, cuente con una pensión mayor. Yo mismo, por ejemplo, he estado considerándolo seriamente porque los niveles de rendimiento que consigan las AFP en este momento en la gestión de los recursos, yo no la consigo, no la consigo de manera individual. Entonces, es mejor tener ese dinero ahí. Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos como dominicanos una visión de largo plazo, nos da un poquito de frío en el estómago cuando nos dicen, mira, pon ese dinero ahí y tú lo puedes sacar a los 60 años porque no tenemos esa visión de largo plazo. Pero yo creo que la cultura previsional y la cultura de retiro tiene que ir creciendo en nuestro país. Y como pasa en los países desarrollados, que la gente a los 30 años ya está pensando en cómo se va a retirar, con cuándo se va a retirar y planifica. Y hasta establecen una fecha, una edad. Una edad. Dicen, yo me voy a retirar a los 55 años de edad. Con tanto. Y empiezan a trabajar ese día para lo que va a ocurrir para cuando ellos tengan 55 años de edad. Entonces, se pueden dar aportes voluntarios de manera individual, se pueden dar aportes voluntarios combinados con la empresa, con el empleador, que engrosen el fondo de pensiones de la persona, que cuando se retire quede con una pensión mucho más alta. Totalmente. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Con relación a este tema de los afiliados de ingreso tardío y lo que ha venido pasando en el tema del mundo per se, de las tasas de interés, lo que ha venido pasando con el cambio de tasas y todo esto. ¿Los pensionados deben de revisar esta parte, estar atento a eso? ¿O definitivamente eso no perjudica nada a lo que sería, lo que estarías recibiendo con relación a los porcentajes? Bueno, el que está cerca de su edad de retiro, un cambio en las tasas no le va a afectar mucho ya, porque el cambio en la tasa de interés me afecta en mi horizonte de mediano y largo plazo. Si hay un cambio ligero en la tasa, un cambio en la tasa, si me quedan dos años por retirarme, es posible que no me afecte tanto. Entonces, sí hay que estar pendiente siempre. Ahora, lo que ha pasado con las tasas de interés en el mundo y en nuestro país es interesante y la forma como se comporta el valor del fondo de pensiones es interesante, porque fíjense, el año pasado que tuvimos tasas muy bajas, súper bajas, porque estábamos en medio de la pandemia y todos los países, incluyendo el nuestro, lo que querían era que la economía no se cayera. Y lo que pasó fue que los bancos centrales bajaron las tasas de interés para que la gente siguiera consumiendo. En ese escenario, las AFP, por lo menos AFP Crecer, cerró con una tasa de interés cercana al 12% de rendimiento al final del año. Buenísimo. Pero buenísimo. Porque, oye, lo que pasa, cuando tú tienes un instrumento de largo plazo, que tú compraste un instrumento del Ministerio de Hacienda, del Banco Central o de cualquier otra empresa a largo plazo, y la tasa de interés baja, sucede que la forma técnica de valorar ese instrumento, cuando la tasa de interés baja, ese instrumento sube de precio. Entonces, el año pasado hubo ganancias de capital producto de los aumentos de los precios de los bonos y de los títulos de largo plazo que benefició a los afiliados. Y todo el mundo estaba, obviamente nadie dijo nada, todo el mundo aplaudió cuando me llegó a mí mis rendimientos de 12% y dije, oye, qué bueno. Pero este año las tasas han estado subiendo y los rendimientos han estado bajando un poco. ¿Por qué? Porque así como cuando la tasa baja, los valores suben, cuando la tasa sube, los valores bajan en términos de valor, de ganancia de capital. Pero, Rafael, buena la pregunta que tú dices, pero sucede que ahora el rendimiento del fondo de pensiones no va a venir por ganancia de capital, va a venir porque las tasas han estado sumiendo y se han estado invirtiendo. El año pasado estábamos invirtiendo al 6, al 7 y ganando capital. Hoy no estamos ganando tanto ganancia de capital, pero estamos invirtiendo al 10, al 11 y al 12. Claro. Entonces, después que pase una pequeña turbulencia de ajuste en precios, los rendimientos van a tender a aumentar en los fondos de pensiones porque las tasas de interés están aumentando y se están invirtiendo a mucho más altas tasas que el año pasado. ¿Cuál sería, entonces, el procedimiento que debo de seguir? Y es una pregunta que me hace Robert Reyes. Ya está cesante, no está laborando, está en edad de jubilación. Entonces, ¿cuál debería ser el proceso que debo de seguir para ir, ya sea de ingreso tardío o no, acercarse a su AFP? Correcto. La norma de la CIPEN, que es la 455, es sumamente ágil en el proceso de tramitación de este beneficio. De hecho, da tres días, dos días, para que la tesorería informe que ya el individuo está cesante y en unos días debería dársele ya la conclusión del caso. Él debe ir a la AFP, acercarse a la AFP, cerciorarse de su valor en fondo, en la cuenta de capitalización individual, cerciorarse de que le está cesante, dejar los documentos que se le solicita, que no son muchos y los plazos son bien cortos, y se le va a dar una respuesta bastante, bastante certera y clara de qué debe hacer. De hecho, la norma es extremadamente clara en los plazos que el afiliado debe esperar para recibir este beneficio. Sí, porque la gente un poco se decepciona, cuando le empiezan a pedir muchos papeles, y lo mandan para el mes que viene, y dicen, ya, y entonces la gente empieza a especular. No es el caso, no es el caso. ¿Se quiere quedar con mi cuarto? Así es, así es. Pero qué bueno que esto se ha hecho de una manera expedita para que la gente reciba su dinero. Y obviamente eso es lo que le conviene a la economía en sentido general, ¿no? Claro, claro. Al final, ¿dónde va? Va a ir a una cuenta de ahorros, o la gente va a gastar una parte de ese dinero, lo va a poner quizá en otro instrumento de inversión, se va a mover dentro de la economía. La solución es que esos chelitos lo inviertan. Por favor. No lo gasten en carro, no lo gasten en celular, no lo gasten en viaje. Acuérdense que ese es el esfuerzo de muchos años. Claro. Así que traten de pensar bien en qué lo van a invertir y qué van a hacer con ello. Totalmente. Bueno, Héctor, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, ha sido muy edificante esta información sobre el ingreso tardío, el afiliado de ingreso tardío al sistema de fondos de pensiones de nuestro país. Y qué bueno que te hayamos tenido por aquí para responder esas preguntas que siempre surgen, ¿no? Gracias a ustedes. Si hay más inquietudes, ¿a dónde nos podemos acercar? Bueno, la AFP tiene varios mecanismos de acercarse, cada AFP, pero AFP Crecer tiene una variedad de cosas. Pueden entrar al sitio web de la AFP, en AFP Crecer, y ahí tienen hasta un personaje de inteligencia artificial que puede responderle, que es lisa, que puede responderle sus preguntas, sus inquietudes y su saldo de cuenta, los procedimientos a seguir para ser beneficiado de cualquier cosa. O sea, que pueden acercarse a los sitios digitales de la AFP Crecer. Excelente. Muy bien. Héctor Salcedo, de AFP Crecer, estuvo con nosotros hablando de pensiones. Vámonos a un break comercial. Alfredo Onín estaba cambiando neumáticos en los pozos y ya lo tenemos por aquí porque, además, también hubo que cambiarle un alerón porque se barrió. Todo subió el escalero. Venimos ahora. ¡Way! 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 ¡Way!